La bodega, donde tus ideas toman forma Aquí la libras, que te sigan sangrando con la payola Es tu espacio, libre de expresión y sin censura Aquí tus sueños, vuelan de forma segura Hola, buenas tardes, yo soy Chuy Espinosa, el cantador de La Calle Y estamos aquí con nuestros amigos de Karaoke Banda Bar En La Calle Importar Sarajosa, número 14 Camarada, mi compa Venga, soy David Torres El micrófono El gemelo David Torres, la banda La Carajosa Una vez más estamos aquí con el octavo programa ¡Aplausos! Amigos, soy Blanca Torres Nuevamente estamos aquí en La Guadenga Venga, chupaca Yo tengo mi micrófono especial, mira Ellos de Reisomaya, a la chispa que lo venga Presupuesto No, es que es mi presupuesto, yo soy yo Presupuesto Ya, fíjese, señora, fíjese ¡Fíjese, señora! Ellos de Reisomaya, a la chispa que lo venga a cada momento Y que creen, que creen, que creen, muchas gracias En nuestro programa 8, les agradecemos a todos ustedes Así es que gracias a ustedes, el día de hoy vamos a tener un programa especial para todos ustedes Exactamente, edición especial porque están con nosotros Nuestros camaradas de Inesperado Norteño Banda Y la sensación Con ese, muchachos Con ese, con la edición de Marita Bienvenido ¡Viva Abuelo! ¡Ya siéntate güey! ¡No más! ¡Amigasos! ¿Cómo andamos? ¿Cómo andamos? ¡Sí! ¡Bienvenidos! ¡Ya siéntate! ¡Ya siéntate! ¡Eh, ya, ya! El brazo, llévalo. Buenas tardes. Chuyito no sirve para nada, de verdad, ni para conducir su vida el güey. Chuyito está organizando el evento del día de hoy. No sirve para nada de todos modos, pero bueno, no hay mal. No hay presupuesto, cabrón. No, ya tenemos un presupuesto también en la producción. Hace cuatro programas, mira, y ahorita ya es el octavo. Ya vamos superando, vamos superando. Les agradecemos chicos a todos los que nos están apoyando, compartiendo, sigan haciendo lo mismo. Porque llegaremos, llegaremos a más. Y vamos, entre más, más listas, más participaciones, más likes en nuestras páginas, en nuestros programas. Así es de que, por favor, sigan apoyando. Estamos con los patrocinadores, amigos. Los seguimos invitando a Mariscos, el Salas, combos desde 130 pesitos, sucursal, Ecoplaza, carretera León, San Francisco, ya casi para llegar a San Pancho. Los esperamos, me enganche, con la bodega, patrocinadores oficiales. Y los seguimos invitando para irnos con los amigos de Bar Fundación. Es la una cuadra del Centro Histórico Música en Vivo, calle Fundación, en número 4, Encilao. Los invitamos. Amigos con los amigos de Mariscos, el Amigo, Encilao, 10% de descuento de lunes a jueves en el consumo total. Calle Luis H. Ducoin, Encilao. Me enganche para acá, la bodega. Con los amigos de Mariscos, el Amigo, el Amigo, el Amigo, el Amigo, el Amigo, el Amigo. El Amigo, el Amigo, el Amigo, el Amigo, el Amigo. Dos, uno, ¿quién palabra? Gata. Gata salvaje. Uno. Segunda palabra, vamos, 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 vamos a platicar, hijos de las cosas del otro. Es que no se pueden decir malas palabras aquí. ¿Cómo no va, hijo de tu pinche madre? Vamos, que tomo, mira. Vamos, vamos a darle con todo. Bueno, por ahí va la canción, pero sí. ¡Ah! 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 ¡Pásame un bote que quiero mover el bote! ¡Pásame un bote! ¡Pásame un bote! ¡Pásame un bote que quiero mover el bote! ¡Ay! 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 ¡Sumayo! ¡Sumayo! ¡Escúmeme una rayita! ¡Porque ni los eventos me la hacen! ¡Ja, ja, ja! ¡Y recuerden que ellos son nuestros amigos de La Sensación! ¡Cuál es el... ¿Qué, qué, qué? ¿Qué, qué, qué? ¿Qué? 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 ¡Pero! 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 ¡Esos son árboles, pendejo! ¡Arboles! ¿Crees que más queda uno, güey? Ya no más queda uno ¡Ah! ¡Esto, pan, va para ahí última! ¡Perra! ¡Yo, yo! ¡Abre las manos que ya llegó la buena! ¡La que viene allá atrás! ¡La que ya no se regre! ¡Que ríe! ¡Que goza! ¡A la que ya más loco! ¡Vas a tocar un ojo! ¡Pero! ¡Mira de los sacos! ¡A la que ya pierde la buena! ¡Mira de los sacos! ¡Mira de los sacos! ¡Mira de los sacos! ¡Ya sientes que os voy a ir! Y recuerden que el próximo 26 de agosto estaríamos dejando mi cumpleaños Me vale madre Me vale madre su picha con tal un jajón ¡Es el 80 de marzo y también me vale madre! ¿Quién ganas a madre de todos? A ver quién es el primero Estamos aquí agradeciendo a nuestros patrocinadores en esta ocasión para agradecer al Sabor de Culiacán el cual está ubicado en el Boulevard José María Morelos 2201 en la esquina con Boulevard J. Cloutier en la Granja del Palote Hola amigos, les saluda a su amigo Nachito de Herrería Anique estamos ubicados en Boulevard Francisco Villa 2808, Colonia Los Ángeles 2 el número de teléfono es 4777-269-25 le ofrecemos puertas, botones, barandales además estamos ofreciendo promoción del 20% de descuento al mencionar que viste que este anuncio en la bodega ¡Saludos! Bailando por una cubeta de chévez Equipo, número uno ¡Pasarranque! ¡Pasen el micrófono! ¡Pasen el micrófono! ¡Pasen el camelo! ¡Que pasen, desgraciados! ¡Pasen, desgraciados! ¡Me chingaste la nariz, güey! ¡Equipo, número dos! ¡Pasen, desgraciados! ¡A la pista! ¡Amañá! ¡Déjate, mi amor! ¡Tú! ¡Tú! ¡Chingadaso, güey! ¡Que se vayan a la ver! ¡Que se vayan a la ver, no! ¡Aaah! ¡Musica, maestro! ¡Ahora! Es por parejas, es por parejas ¡Para casa! ¡Apérate! Parejas, parejas ¡Parejas, parejas! ¡Parejas, parejas! No se apagó, no lo jalones ¡Soy en el equipo! ¡Jajajaja! ¡Soy en el equipo! ¡¿Son de equipo?! ¡Soy en el equipo! ¡Soy en el equipo! ¡Hala no lejos! ¡Hala, no! ¡Se te sale, güey! No le haces, no le haces No le haces, no le haces Eso, eso que es No sé, señor, vaya Y eso es toda la verdad Y a Caguama, David Y a Caguama, y a Caguama Me pegaron su planeta Huerta, huerta ¡Papone lo que tiene arena! ¡Papone lo que tiene arena! ¡Sin ninguna oposición! ¡Échale, Vosini! ¡Échale, Vosini! ¡Échale, Vosini! ¿Qué es eso, güey? ¿Qué es? Así como que bailas en la danza, güey Algo así, güey Algo así El pinche mundo de caramelo ¡No! ¡No le batallas! ¡Ándame! ¡Un mundo de caramelo! ¡No le batallas! 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 ¡Andale! ¡Mayor hotelio Banda y Sensación con S! ¡Que pánico de oración! ¡Sí, pánico de oración! ¡Simpitra la Sensación del nocteño Banda! ¡Qué padre,구�이라고os! ¡Ejue, espérese! regresamos nuevamente. Estamos aquí en Caragoc Ciabanda Bar. Portal Zaragoza número 14 Y vamos a hacer un concurso El cual consiste en que Un concursante va a tomar un trago de cerveza El otro toma otro trago de cerveza Se ponen de frente, contamos chistes Y el primero que escupa Con la pena pierde Y quien aguanta más muchachos Con la premia con el segundo concurso Adelante Bueno, vamos a tomar la cerveza Y ching, que padre Sale Teorario Si te riste falta tu madre ¿Dónde está tu mamá? En 3, 2, 1 Ya se la acomodo Ya se la acomodo Eso Esa es chichota Ya no va Ya no va Esa es el agua No mames, no, wey Eh, eh, guácala que rico Eh, eh La bonito escupido Ya no se fuese A ver, díganos sus redes Ustedes la sensación con este Y los inesperados Díganos sus redes Primero sensación A ver, a ver, a ver, a ver Que agarre el teléfono Yo, para que agarre aliento Júmeros de teléfono Chingado La sensación de Orteño Banda Pues comenzó en facebook Y en youtube también ¿Tiene los teléfonos? Los teléfonos Los teléfonos 3-4-7-7-1-1-7-0-6-0-4 al nombre de Gustavo Adolfo ¡Nos te amo! ¡Nos te saben! ¡Nos vamos de pendejos! A ver, yo también Yo, yo vamos a cantar Que se despidan ¡Cantando! ¡Nos vemos! ¡El de mi te! ¡Este es mi orgullo, Buque! ¡Que tienes! ¡Ay, ay! Vivir entre las flores Este hoy te digo Que ya tengo un chingo De amores Y no orgullosos Y rependiosos Como todos Y cuatro meses Recuerden amigos de la bodega Vengan Chepacá Queremos agradecer a todos nuestros patrocinadores Deportes Memo Confección y Uniformes Escolares y Deportivos En calle Fundación Número 8 En Silago, Guanajuato Amigos, también queremos agradecer A nuestro patrocinador Cantastú Que tiene ambiente familiar Villar Hamburguesa Chela Que está ubicado en Centro Comercial La Joya En Silago, Guanajuato Los like a la negra También quieren agradecer A nuestro patrocinador Karaoke Bar Que de lunes a jueves Tiene Bar Karaoke Los Jueves La Chela Son a 20 pesitos Que está ubicado En la calle Libertad Número 14 En la zona centro En Silago, Guanajuato Donde tus ideas Toman forma Aquí la libras Que te sigan sangrando Con la payola